El amor que te da, no dura, no dura No dura, no dura, no dura, no dura No dura, no dura, no dura, no dura, no dura No dura, no dura, no dura, no dura, no dura Si es que se canta, aquí es que se canta, compadre. ¡Sabor! 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 ¡Sabor!